estás acostumbrado a ser el típico león que parece un animal de peluche pues ya lo dejaremos de hacer así porque te voy a enseñar cómo hacer un león mucho más elaborado entonces primero vamos a hacer una línea vertical y horizontal y dentro de ellas vamos a hacer un círculo que va a hacer el cráneo vamos a hacer dos bolitas parece mickey mouse para las orejas y que nos van a servir para hacer las orejas de nuestro león vamos acá a aumentar un poco la mandíbula o la quijada y vamos a hacer estos dos círculos adentro en la misma posición que yo la estoy poniendo y colocar esta figura sin ningún tipo de detalle por ahora que nos va a ayudar a hacer la melena del león luego los ojos que van por encima y en diagonal un poco de la línea vertical a cada lado ya es el momento de poner detalles como líneas por ejemplo la nariz la hacemos ya pues es momento de empezar a agregar detalles porque la figura general de nuestro león ya está casi lista vamos acá agregar curvas a las orejas y hacer bueno vamos a hacer un poco más grande en la parte de abajo la melena y borramos porque ella como les dije tenemos en general el boceto es momento de agregar detalles que luego en tinta va a ser mucho más difícil cambiar en caso de que no los dejemos listos en este momento y ya es marcar líneas que tiene el león como por ejemplo la de la frente y en esta etapa del proceso ya podemos empezar a detallar los pelitos que rodean la melena como tal del león los trazos que definen estos pelitos puedes hacerlos bastante dinámicos que se note que es una melena pues no tan despeinada pero que si salen pelitos pues por muchos lados de la melena entonces ya que tienes el boceto las orejas pues las estiré un poco más ya vamos a empezar con el entintado que es importante como te dije que tengas definido todo el boceto para que las líneas sean mucho más fáciles de aplicar la idea es hacer un león que tenga características realistas y dejar de dibujar como siempre lo hemos hecho para ir mucho más allá ya que este tipo de rasgos y dibujos nos van a hacer mejorar y ver las proporciones de una manera más amplia empezar a imaginarnos cosas como el la melena o el pelo y saberlo dibujar entonces pues les aconsejo que sigan dibujando mucho y así hemos terminado nuestro dibujo a partir de un boceto muy simple llegamos hasta el final del rostro de nuestro león espero que te haya gustado el resultado